La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Tenemos cuatro años donde el intendente va a estar gobernando El intendente va a llegar a su momento de debatir, de compartir las ideas Poner los nombres de funcionarios públicos en obras públicas Placas, carteles, lo que sea Es algo que no está avalado por la ley ética No, no es así Dígame su opinión Bueno, opinión, cuando usted inaugura algo, no Ahora, si usted quiere, en todos lados Supóngase yo, en el hospital de niños O en el centro materno O en el centro de vida Están los nombres de todos los que inauguraron En el momento de que se inauguró ¿Dónde están los nombres de todos los que trabajaron en el hospital? ¿Dónde están los nombres? Son los que hicieron posible la obra ¿Dónde están los nombres? No están los nombres ¿De quién está el nombre? Pero ese es de todos lados En todas las ciudades ¿En todas las ciudades se hace? Ya ¿Eso quiere decir que está bien? ¿Que se haga en todas las ciudades? ¿O puede ser que esté mal también? No Aunque se haga en todas las ciudades Cada uno lo interpreta a su manera Estamos en democracia Pero eso es eterno Por eso, estamos en democracia ¿Usted está dispuesto a hacer un debate público? ¿Nosotros dos? ¿Usted como intendente y yo como ciudadano? No, no estoy para eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es vergonzoso Además me parece que nos están subestimando de una manera tal Vamos a seguir debatiendo esto hasta lograr ver quién tiene la verdad No, la verdad no existe Cada uno tiene su posición La verdad existe Yo no le falto respeto a nadie No, no, yo tampoco Tampoco, ¿eh? ¿Usted cree que sí? Y ese es un defecto de los gobiernos que se perpetúan, señor presidente Cuando uno reitera y reitera y reitera periodos Termina pasando esto No me boludees, no me boludees a mí A ver, pregunto, ¿usted está en una placa? No me boludees Sos un irrespetuoso ¿En qué sentido ser respetuoso? Sos un desubicado ¿En qué sentido? En todos Pero dígame una razón En todos Yo diría El ejemplo acabado De la soberbia en la gestión Hoy es la entrega de premios acá en la Casa de la Cultura Es un tema que lo venimos charlando Y debatiendo de hace tiempo Que son los nombres Perdón, no hubo debate Yo le pedí ese debate Y usted no quiso No, yo le digo Si quiere vamos a la televisión No, no Estoy expuesto Y la televisión El señor intendente está invitando Que bajamos la televisión Esa es perfecto Y la agradezco con todo Yo creo que yo le remeto instado Sí Mucho gusto después Habló con usted No, pero vos sabés Que es algo Que vos estabas marcando Y es muy importante Este acercamiento Entre el ciudadano Como vos Como cualquiera Y tener en este lugar Yo le tomo la palabra Yo lo que le digo Que era el debate Que usted le dijo públicamente Ahora dice No puedo hablar con los pueblos Que ustedes salgan como de irlao Pero eso es una forma De yo Presente sea legislador Nadie le prohíbe Nadie le prohíbe ser legislador No creo que tenga voto No creo que tenga voto Puede ser En un lugar En un lugar En un lugar En un lugar No me lo aprecie No me lo aprecie Bueno, no me lo aprecie Entonces, ¿para qué ustedes Ustedes y el oficialismo Quieren hacer esta fantochada? ¿Qué te parece? Fíjate la placa Que esta placa No tiene el nombre de intendente En esta placa No está el nombre de intendente ¿Qué te parece? Para mí No me parece Negativo Que se ponga Que se ponga el nombre De la persona que hace la obra En el privado Se consiguió La comunidad de la placa pública También Las reformas De las abuelas De arte visuales Número uno Para que lo sepa Y no se caga del infarto La construcción de un son Perdón la expresión ¿Me están jodiendo? No lo puedo creer No lo intento Porque la primera vez Que veo Que pone una placa pública Y no pone el nombre de intendente ¿Viste? Y otros ¿Por qué esa diferencia? Hoy se portaron bien Siempre nos portamos bien Muy bien Nos portamos bien No Eso lo dicen ustedes Pero la gente no dice eso La gente Vota la gente En un acto público En un acto público Vos no podés tener una cámara Prendida Si no hay organización Yo te lo digo ¿Quién sos vos? Yo te lo digo ¿Quién? Te lo digo ¿Vos presentás al pueblo? Nada más Esto es increíble Señor presidente La verdad Es de novedad ¿Puedo hacer una pregunta Si entiendes de buen día? No, no ¿No? ¿No es el momento? No ¿Por qué no? ¿Por qué no señor? ¿Por qué conmigo no? Bueno Vamos a hacer una foto con los chicos Les doy su tiempo Cuando quiera No me miento Estoy haciendo una nota sobre esto Que fíjate que acá Me llama la atención Porque era muy habitual Que pongan el nombre de un intendente Nada mal Va a fecha Exacto Bueno Estamos de acuerdo Marcos Te agradezco Y espero que nos veamos pronto En la banca 21 A ver si logramos convencer a los demás Cómo no A ver Gracias Acá está la placa Pero veo que no hay ningún nombre Disfuncionado Lo felicito Rungi Intendente Rolick Lo felicito Porque no hay ningún nombre de funcionario Le agradezco un montón Estamos mejorando En serio Lo felicito La verdad que no encuentro nombres De funcionario Si eso es algo bueno Hay que ser respetuoso No hay nombre de funcionario público Es acoso Es acoso ¿Por qué es acoso? Vos estás acosando Y molestando Estoy felicitando Estoy felicitando Estoy felicitando Que no hay nombre de funcionario No hay nombre de funcionario No hay nombre de funcionario Lo hice en mi administración Lo hice yo personalmente Exclusivo Todavía no tuve respuesta No tuve respuesta No Te pido por favor Dejes de acosar a quienes participan ¿Por qué no vamos a un debate público? ¿Por qué no vamos a un debate público en otro lugar? No, no Pasamos a otro lugar Pasamos a otro lugar Es un debate público Alegría No están poniendo nombres de funcionarios en placa Eso es muy bueno para la sociedad Porque significa que los funcionarios ocupan su rol Y no están por encima de nosotros Traje una calcomanía Donde hice el pueblo de Tandil Vamos a ponerlo acá en la placa De esa manera ponemos Como un llamado de atención Al funcionario Que las obras las hacemos nosotros Y también tengo Si quieren Algunas instituciones Clubes Donde hayan puesto alguna placa Para que El presidente De la institución La ponga Con total responsabilidad De lo que significa Y decirle al presidente Fíjense Está todo bien Pero Las obras las hacemos nosotros No cuesta nada Es una acción Que implica un poco de coraje Pero puedo asegurar Que esto va a ser bien Para toda la sociedad Que sea todo para bien Gracias Es difícil Por ahí explicar Todo lo que se hizo En este año Que una persona sola Un individuo Haya logrado Lo que El Consejo de Durante no pudo Lo que la justicia no pudo Lo que el ejecutivo no pudo Lo que la prensa no pudo De lograr que el intendente Deje de poner Los nombres En las placas públicas Es algo que tiene que Destacarse Debería ser noticia En todos lados Por eso tengo acá Una carta Para el intendente Miguel Ángel Lungui En la cual voy a entregar Que lo que anuncio es Tener una charla personal con él Y lograr reconciliar En función a la diferencia Que pueda haber Y sacarla de un común Para seguir El año que viene De una forma diferente Una forma en la cual Podamos sentarnos Y discutir las cosas Públicamente Si no hace falta Es un debate En televisión O en el medio Me encanta de hacerlo Muchas gracias por todo Y vamos ahora a entregar la carta Y que sea todo para bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!